Hola, estamos en Vía Abetone 6 en Milán. Durante el día la puerta del edificio está abierta o el portero está presente. Si llegas por la tarde o por la noche, chatea y te abriremos la puerta a distancia. Una vez que hayas entrado en el edificio, ve inmediatamente a la izquierda. La segunda puerta después del buzón es la del alojamiento al que accedes mediante un código que debes introducir en el pad. Para obtener el código debes completar el self-checking. Es decir, deberás enviar, aproximadamente una semana antes de tu llegada, una foto del DNI o pasaporte de la persona que realiza la reserva y de cualquier acompañante en el chat de Booking o Airbnb o en WhatsApp y recibirás como respuesta el código de entrada. Que equivale a tener el juego de llaves, el recibo de privacidad de la foto que nos envías, una foto que será eliminada a los tres días de tu estancia y un documento digital con toda la información de cómo llegar. Una vez que ingresa a la casa hay dos habitaciones, la habitación Centouno Economy y la habitación Centodue Garden View, ambas tienen un manojo de llaves colgadas en la puerta, con dos llaves, la llave de la habitación y la llave de la puerta del edificio. Cuando salgas, asegúrate de volver a colocarlos donde los encontraste. En esta página también encontrarás todos los vídeos de bienvenida que explican cómo moverte por la casa y las preguntas más habituales ya respondidas. Le invitamos a visitar el portal de vídeos 3yups.mi-tu.it que contiene más de mil vídeos de Milán, monumentos, lugares de culto, discotecas, pubs, bodegas, galerías, museos, tiendas, parques, piscinas, tradiciones, historia, personajes famosos, música, deportes, excursiones, comida y mucho más que te puede ayudar durante tu estancia. Le deseamos una buena estancia y gracias por elegirnos, besos y abrazos del personal de Floris Guest House en Milán.